gente del pescador cómo les va bueno acá estamos con gabriel mostrándole una artillería para la pesca del pejarrey en el río de la plata tenemos un gran surtido de bollas que tienen 14 centímetros de largo y 40 milímetros de diámetro casi todas tienen en tres colores dos colores un color combinado con lo que quieran si acá no encuentran lo que necesitan no lo van a encontrar ningún lado pero escuchen esto para ustedes del pescador por este mes de junio hasta que termine el mes cuánto pueden estar estas líneas 2.500 pesos contado efectivo una oferta única no se la pueden perder los espero acá en mariano pesca de lunes a viernes de 11 19 nos vemos